Frontera Tamaulipeca La envidia siempre ha existido, pues no es cosa del momento La impotencia del cobarde, es perverso sentimiento No poder ser como tú, nos hace hablar sin respeto El señor Omar González es un amigo sincero Tiene amistades muy pobres y otras con mucho dinero No lo hace cambiar un chisme, porque tiene un gran criterio Le han achacado mil cosas que nunca le han comprobado Los que le tienen envidia, la suerte le han regalado Entre más le achacan cosas, la vida lo ha prosperado El padre de Omar González no lo estribó en la libreta Tu nombre quedó grabado en las cuatro camionetas Para sacar a Roberto, no ocupó su metralleta Siempre recuerda a su padre, que lo enseñó a trabajar También era muy alegre, amigo y padre de Omar Se despide este corrido con música regional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video